Una ciudad trimilenaria en la que el paso de múltiples civilizaciones ha conformado nuestro carácter y nos ha dotado de una singularidad y belleza patrimonial inigualables. Bienvenidos a este maravilloso inmueble. Su amabilidad permitirnos celebrar la inauguración de este doce encuentro internacional de ciudades y entidades de la ilustración de este magnífico Salón del Trono. Un escenario que no elegimos al azar, ya que fue precisamente durante la ilustración cuando Cartagena recuperó el esplendor perdido tras el oscurantismo de la Edad Media. El siglo XVIII y la ilustración dejaron en nuestra trimilenaria ciudad una huella indeleble que podréis corroborar paseando por nuestras calles. Cartagena es heredera del espíritu del movimiento ilustrado. De ahí nuestro empeño en que el legado recibido sea investigado y divulgado.